Buenas noches, mi nombre es Dafne y les voy a contar una historia de terror. Antes de contarles la historia, les quiero pedir que se suscriban, que activen la campana para que no se pierdan de ningún video nuevo y dejen su comentario y su like en este video. No olviden compartirlo también con sus amigos a los que les guste el terror. Sin más, aquí está la historia. Esta historia me pasó ya hace mucho tiempo. Tiene mucho tiempo, pero es una historia que al recordarla me hizo pensar que tal vez tenga relación con otras historias que me pasaron en la actualidad y se las voy a dejar aquí en las tarjetas para que las vean, luego vean este video de nuevo y ustedes me digan si creen que tiene relación eso que me pasó hace muchos años con esto que me sucedió en esta época actual. Les tengo que contar como un preámbulo de todo. Cuando era muy pequeña, que iba yo como en la primaria o algo así, vi por error una película que me traumó de por vida y me traumó de verdad, o sea, me generó una fobia tan fuerte que hasta tuve que ir al psicólogo. Bueno, me llevaron a hizo paz al psicólogo para tratar esa fobia porque ya se estaba haciendo muy grande el problema. Es una película que ahorita ya la veo y digo, bueno, pues X, ¿no? Pero en eso entonces es una película de los ochentas, porque yo la vi en los ochentas precisamente y habla de una abducción real. Pues a raíz de esa película yo la vi y empecé a generar una fobia a los aliens. Pero no crean que mi fobia es hacia el típico alien que todos conocemos, ni al E.T. o el extraterrestre ni nada, sino a unos aliens, que los voy a dejar por aquí, que salen en esa película. Yo vi esa película cuando estaba muy chiquita, o sea, pues era una niña. Y los efectos especiales de esa época para esa época eran muy fuertes. Ahorita, con tanta tecnología digital, pues ya ves eso y dices, ¡ah, qué chafa! Pero en ese entonces, y yo siendo una niña, pues sí me traumé muchísimo. Mi fobia llegó a tal nivel que si llegaba a pasar un gris en la tele, o sea, me echaba a correr y así era una fobia literal. Eso se fue desarrollando muchísimo al grado que ya estaba yo durmiendo y, por ejemplo, prendía mi lámpara y empezaba a ver a un alien que era realmente inexistente. Entonces yo empezaba a gritar y les hablaba a mis papás y ya llegaban mis papás y me decían, es que no hay nada. Entonces realmente no había nada, pero ya mi fobia estaba generando que yo tuviera como visiones. Entonces ya estaba yo muy mal, ya no podía dormir, entonces ya me llevaron al psicólogo y pues estuve como que tratando un poquito ese miedo. Y bueno, ya, con el paso del tiempo, pues como que lo fui superando. Pero una de las cosas que tenía que hacer era, pues cuando era niña, tratar de evitar ver todas esas cosas. Ya de más grande, como que empecé a ver este tema de los aliens y los ovnis y todo eso, pero precisamente por esto que les voy a contar que me pasó. Esto que les conté de la película me pasó cuando tenía yo como, no sé, unos 7 años tal vez. Y esta historia que les voy a contar me pasó ya cuando iba en la secundaria, tal vez tendría como unos 12, 13 años, no sé, por ahí sí. El chiste es que ya había pasado tiempo, ya estaba yo como que superando esa fobia, ese miedo, pero una noche estaba yo trabajando en mi tarea porque pues estaba en la secundaria y nos dejaban esos típicos proyectos donde tenías que hacer láminas explicando no sé qué tema y así. Pero les tengo que contar cómo está mi casa para que más o menos se den idea de qué es lo que pasó. Resulta que mi cuarto tiene un ventanal muy grande, queda hacia un patio muy grande que teníamos y en ese patio había un limonero, bueno, un árbol de limón. Entonces ese limón había crecido tanto que literal tapaba toda mi ventana y no podía yo ver el patio. Eso era en el ventanal grande, pero de este lado tenía una ventana un poco más chica, como de esas que son como rectangulares y estaba como casi pegada al techo. Esa ventana me permitía ver hacia el techo de la otra parte de la casa y precisamente en la azotea de mi casa al fondo había una pared muy grande que era la del vecino, que tenía una casa todavía muchísimo más grande, que era de tres pisos y entonces yo veía la barda del vecino, era una vil barda de ladrillos, así tal cual, ¿no? Entonces en las noches entraba, hagan de cuenta que de ese lado estaba un boulevard grande y ahí entraba la luz de las luminarias de la calle. Yo sé que es un poquito extraño tal vez explicarles, pero bueno, básicamente lo que pasaba era que estaba pared, luz, algo pasaba, eso reflejaba las sombras. Les explico esto porque lo que vi fueron unas sombras, pero no sé exactamente sombras de qué fue. Regresando a la historia, yo estaba haciendo mi superlámina de la secundaria y entonces estaba así desveladísima porque no era el único proyecto, me habían dejado muchísimas cosas. Pues yo solía ser medio ñoña, entonces pues era muy cumplida y hacía todo, ¿no? Y ya era muy tarde, o sea, ya eran como dos de la mañana y yo seguía ahí trabajando y shalala. El chiste es que en ese momento yo estaba trabajando con la luz normal de mi cuarto, que es una luz cálida, entonces pues ya estaba yo así en el escritorio y de repente estaba yo totalmente despierta porque estaba trabajando. Para los que pueden decir que tal vez estaba soñando, no. O sea, yo estaba totalmente despierta y en ese momento me cansé, dejé mi lámina, me senté así en la silla de mi escritorio y empiezo a escuchar como un zumbido muy grave, como un hum que le llaman en inglés. Les recuerdo que mi casa está ubicada sobre un boulevard muy transitado, entonces pues generalmente en la noche pasaba tráfico pesado y se escuchaba pues el ruido de los camiones o de los carros y eso, pero a las dos de la mañana pues casi ya no había tráfico y si llegaba a pasar un camión pues se escuchaba y se iba, ¿no? O sea, era como un sonido y ya, un sonido aleatorio, por así decirlo. Pero este sonido pues se me hizo muy raro porque pues no se escuchaba como un carro, no se escuchaba como un camión, se escuchaba algo muy grande, eso sí. Se escuchaba básicamente como, pues como un avión, pero pues, o sea, como si estuviera volando bajo, pues eso está muy, muy absurdo. Lo que sí llegaba a pasar de repente eran helicópteros, pero pues, o sea, es muy común, o sea, uno identifica básicamente el sonido del helicóptero, pues escuchas las hélices y se escucha el taca-taca-taca. Era muy diferente el sonido, entonces yo traté de como de pensar en todas estas opciones de qué es lo que estaba provocando ese zumbido grave y la verdad es que no, pues no le encontré una explicación. Tal vez en ese momento dije, bueno, pues no le voy a poner atención porque en una historia anterior les había contado que mis vecinos son, o sea, más bien como la pared esa grandota de la que les hablo, pues esa casa, pues ya me entendieron una casa, sino que es una panadería, entonces la planta de abajo, pues tenían hornos y máquinas. Entonces yo dije, ah, seguramente son las máquinas de los panaderos, pero la verdad es que viví ahí tantos años que ya identificaba los ruidos y creo que, o sea, estoy segura de que esas no eran las máquinas de la panadería porque se escuchan muy diferente, o sea, se escucha como las revolvedoras que están así, se escucha algo raspando, por ejemplo, así, por ejemplo, es el tipo de sonido que hacen sus máquinas. Los hornos no producían sonido alguno y sí se escuchaba de repente una vibración, pero era más aguda, era más como tipo una licuadora, hagan de cuenta. Pero este era un sonido totalmente nuevo, o sea, jamás lo había escuchado y de repente cuando estaba yo así tratando de descifrar que tal vez eran los vecinos panaderos, empecé a ver como una luz muy blanca que entró como de mi patio, bueno, del patio hacia mi ventana, que les digo, y fue tanto, o sea, la luz fue tan brillante que, o sea, literal me deslumbraba, o sea, todo mi cuarto se iluminó de blanco por completo y el zumbido se empezó a hacer mucho más grande y más intenso, entonces ahí como que me dio mucho miedo, o sea, dije, ¿qué está pasando? o sea, ¿qué es esto, no? Y entonces el árbol, o sea, el limón, se empezó a mover muy feo, así como si hubiera una súper tormenta y así los árboles se mueven horrible, pues así, porque dije, o sea, pero no está lloviendo, o sea, ¿qué onda, no? O sea, es un molino, no creo, y qué es la luz, o sea, como que fue una... o sea, me desconcerté por completo, o sea, no supe qué estaba pasando y de repente, o sea, como que el sonido y la luz se incrementaron así, súper grande, grande, y de repente como que se apagó todo, o sea, tanto la luz como el árbol se quedó quieto y igual como el zumbido se apagó.